bueno qué tal bienvenidos al canal avión de amigas después de una siesta bueno vamos aquí a empezar a hablar sobre algo tan importante que es esta simbiosis con los perros que tantas modificaciones de conducta de tantos problemas nos dan tantos quebraderos de cabeza entonces vamos a hablar de algo muy importante que pocas veces he escuchado por ahí a gente profesional del sector que sería la infinidad de variantes y de posibilidades según el genotipo del carácter del animal evidentemente y nuestro nuestro genotipo del carácter de nuestra personalidad porque no es lo mismo tener un perro beta que un perro alfa que un perro mega que hay un montón de variantes y de modulaciones según entorno genética y lo que esté ocurriendo en cada momento a los perros y los perros al final se basan en su instinto primitivo primario que es el de la caza el de guarda el de protección según lo que tenga a sus espaldas por eso esa tremenda multitud de combinaciones entre la personalidad del humano y la personalidad del animal pues es la que hace en muchas ocasiones esa mala combinación por no entender la psicología del perro que no es adiestramiento insisto del adiestramiento es un 1% de la mente carina es un poquito de inteligencia funcional aunque daría la adaptativa que es importantísima de entender la adaptación al medio que se puede fusionar también con la funcional claramente y luego la instintiva que es el centro de la base de datos de su mente primero está la instintiva es en su cerebro de perro no es instintivo entonces eso está flor de piel siempre cuando el adiestramiento que hacemos que el perro pierda su identidad de perro y que se convierta en una máquina de hacer órdenes de seguir un patrón condicionado porque el ser humano lo maneja ni más ni menos entonces es muy importante entender esas tres inteligencias bien la adaptativa la instintiva y la funcional cuando fusionamos mal nuestra personalidad con la o la del perro o la manera de ser del perro esa estructura social jerárquica que claramente la tienen si no ni levantarían la pata para marcar tanto machos como hembras ni le interesaría marcar una señal evidente de los animales es que después de orinar de dejar su marca de identidad rasca en el suelo para limpiar el pisco la caca con mucha gente se piensa es aparte de dejar mi señal mi número de frecuencia mi número químico y mi manera de ser química a través de las sustancias químicas de la orina todas las hormonas que conlleva que son otro de los temas importantes de entender nuestras propias hormonas lo que afectan al perro que las las hormonas se disparan o no según nuestra manera de pensar nuestro estado de ánimo y de eso va todo esto de esta combinación de nuestra personalidad con la de los perros desde el primer momento que el perro llega llega a casa sería importantísimo y lo lógico aprender la psicología del perro bien pero tradicionalmente sólo se sabe las cuatro cosas de adistramiento esa es la verdad entonces hay un montón de factores que pueden hacer que un perro que sea sumiso de nacimiento de genotipo su escala natural o sea que si viviese con su manada de perros en el campo tal cual sería como nace de adultos a todos están programados para ser de tal manera luego el humano puede crear anclajes tanto de miedo tanto de súper agresividad de falsos dominantes de inseguro dominante puede cambiar y trastornar ese genotipo natural de nacimiento y lo que aprendemos aquí en borja campone academy es que cada perro tenga su personalidad y moldeada un poco siempre claramente a reducir los impulsos depredadores del perro que de eso va todo esto y eso es lo que nos hace rabiar no cuando los perros ladra muchísimo nos ponemos súper nerviosos entramos en alertas automáticamente no sube el cortisol del estrés porque nuestra mente están programados para cuando escuchamos el ladrido pues actuar pero nosotros ya es que ni lo sabemos porque el cuerpo solamente entra en alerta el ladrido nos manda a nuestro cerebro una señal de alerta por eso muchas veces pues agobiamos tanto intentamos que el perro se calle y sólo intentamos explicar humanamente no cállate no el perro solamente piensa imaginaros que le estás ladrando a la oreja y detrás porque siempre que el perro está a la puerta por ejemplo ladrando nosotros vamos como rápido intentamos como apartarle y mal porque el perro es muy flexible por eso es muy importante saber los movimientos de nuestro cuerpo todo orgánico al final todo se basa más orgánico que funcional y trucos y órdenes y crear obsesión con la mirada a través de nuestros ojos también y de la comida eso es la inteligencia funcional entonces claro que existe una estructura social jerárquica evidente porque están todas las especies y es que si no no harían las cosas que hace cuando se ve su inteligencia instintiva que pasa que muchos administradores no quieren que el perro tenga su identidad de perro porque entonces no podría hacer lo que quiere el humano o sea el perro adiestrado por ejemplo en el caso de los perros de rescate de los perros de la policía y tal pues los perros de la fuerza del estado que ayudan a la gente los perros de trabajo casi todos están mucho tiempo en sus barriqueles no en sus chiviles porque no quieren que el perro sea perro ni que su impulso natural haga que el perro no haga caso por eso lo que hacemos aquí es adiestramiento natural dejamos que el perro sea libre tenga su identidad pero que haga caso eso es el lo bonito de todo esto poder tener la simbiosis con el perro sin necesidad de adiestrarlo obsesivamente tiene un puntito ese puntito de funcionalidad por la llamada pero mucho más natural casi suelto haciéndolo tranquilamente sin mirar a los ojos sin necesidad que se siente delante natural lo que venga si pueda ver un poquito de comida con regularidad con tranquilidad pero sin necesidad que haga una orden te acercas hay algo de alimento de estímulo proteico y seguimos hasta nuestra bola no pero no todo el rato el perro depende de mí ni se súper obsesiona con pupilas dilatadas esperando una recompensa una respuesta todo el tiempo no sea yo no quiero una simbiosis con mi perro así mi perro está libre es ya muy bien y ya están tan condicionado porque aparte están condicionados aquí cuando vienen ya no es que haya comidas o una caricia hay un compromiso ahí hay una confianza y eso no lo da ni la comida ni la caricia lo da tu propia personalidad que de eso va todo esto de moldear al ser humano para que a través de su control mental todo su composición hormonal haga que te autocontroles y no te lo tomes personal y que decidas hacer las cosas correctamente con una técnica que se aprende aquí de movimiento no de trucos ni de cómo doy así el toque ni nada eso no tiene nada que ver tú puedes sacar a un perro de un estado de una manera física con una técnica que pulido durante muchos años que es casi sin tocar inclusive con una sensación emocional sensorial de tu feromonas siempre auto controlando la dopamina la oxitocina que es muy importante para que tengas un balance energético controlado y así es como demuestras que estás equilibrado y más ni menos lo bonito de todo esto es que a través de tu cuerpo a través de tu autocontrol de tu introspección que es lo que enseñamos aquí a por qué sientes esto del perro acordaros bien que demasiada dopamina cuando miramos al perro nos sube la oxitocina la dopamina como estuviéramos enamorados produce esto por eso tenemos que tener el autocontrol tanto de la oxitocina como de la dopamina cuando miramos al perro mucho que esto le ocurre a muchísima gente porque toda esa frecuencia todo esto provoca toda esta expulsión de estos neurotransmisores tanto dopamina como serotonina oxitocina nos sentimos bien cuando miramos al perro pero a la vez nos cabreamos cuando pensamos que nos ha roto algo o algo que no queremos ahí las frecuencias se desbalancean de una manera errónea porque lo tomamos personal nos cabreamos demasiado intentamos pensar que el perro razón y como no lo conseguimos automáticamente nos cabreamos el doble y esto es terrorífico esto es malísimo tanto para nosotros como para el perro porque el perro según qué variante de genotipo se puede asustar mucho te puede contraatacar o puede huir o no puede confiar en ti porque no se basa en echar la bronca como un humano intentando que razone sino que el perro deje de hacer lo que no queremos que haga simplemente porque no queremos porque es un perro igual que un niño no entiende que no puede coger un cuchillo porque se puede cortar un bebito de un año el niño no sabe por qué pero no se lo permitimos y punto o se puede pinchar hacer daño y esa inteligencia adaptativa la adaptación del medio ensayo error con un estímulo negativo que el mismo ha provocado pincharse con un rosal puede provocar en su cerebro que ahí hay que tener más cuidado cuando te acercas por ahí que los perros olivares aprenden así y nosotros también cuanto más nos equivocamos más aprendemos a resolver el problema si hay demasiada oxitocina también toda esa composición de olores químicos de nuestras fromonas berlín el perro ladra ahora está el de centinela y luego hay muchos diferentes tipos de ladridos que le dicen a los demás en qué frecuencia está él ahora mismo está un poquito mintiendo guau 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 está un poquito que también soy 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 dominante yo os defiendo ahora yo os protejo él ahora mismo es un protector tercero y los demás están ahí tranquilos y y confían en él porque él está vigilante está vigilante donde los otros pueden descansar se van compartiendo las tareas de resguardar el perímetro porque lo que la gente dice es que no entiendo por qué el perro ladra tanto porque el perro es un centinela por eso autocontrolar nuestra oxitocina para que el perro también no asocia que cada vez que le miramos ocurre algo sea lo que sea yo no la acaricia o demasiada excitación entonces el perro vive siempre en excitación eso siempre recomendamos para aprender a estar tranquilo y por eso tantas veces en los programas de cesar villani nuestro decimos cuando entra en nuestro centro donde tenemos los perros no los mires no los toques no les hables para no recompensar todo el rato nuestra sola presencia entonces el perro asocia este humano cada vez que me mira pasa algo por eso es muy importante aprender a tener el autocontrol de nuestras propias hormonas que es una pasada y entender el lenguaje corporal del perro que es una bestialidad y cada individuo van pasando cosas siempre entonces bueno es largo y tendido y muy bonito de explicar seguimos hablando de esto pero lo importante es no tomarlo personal controlar tus impulsos los estímulos negativos ni positivo ni negativo esto no son pilas no me gusta llamarlo así y si el perro no queremos que haga algo es una determinación que podemos sacar de eso con un simple expulsión química de un poco más de autoridad llevada con precisión uno de que te pego de leche que te doy no te portes mal no se castiga ni nada simplemente es como si te sacas de eso le llama viene la caricia de aquí conmigo como si lleváramos a nuestro sobrino de tres años una tienda de caramelo y lo quiere todo estáte quieto pedrín estáte quieto que ahora lo coge tú ahora te llevo yo que no se vuelva loco lo quiera coger todo aunque sí a veces es bello ver como el niño se inunda los ojos con todo el colorido en los perros sería una comparativa con los olores por eso al igual que un niño con la vista puede desencadenar mucho estrés cuando ve tantas cosas cuando está aprendiendo niño pequeñito el perro con el adiestramiento súper en positivo también terminan súper obsesionados porque esperan siempre una respuesta constante y eso es quitarle la identidad volver un robot al perro y una simbiosis bastante artificial y mecánica claramente y por eso es tan importante entender esta variante que es la clave de cómo controlar los perros si nosotros somos muy sumisos si tenemos un perro muy sumiso por ejemplo si yo estoy una persona muy suave muy con muchísima empatía y a veces por me falta carácter y tengo un perrito muy 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 sumisito como sol pues posiblemente podrías transformar ese genotipo del carácter y hacer que sol por ejemplo pues abre mucho cuando llaman a la puerta esas son las combinaciones si tú eres muy sumisito y tienes un perro muy sumisito puede ser que os quedéis todos perfectos o puede haber una combinación también que hagamos que ese perro suba un poco de frecuencia para protegerte porque te ve tan débil pero siempre tiene que hacer de protector puede haber una variante que no que sea súper estable y todo si veis fenomenal puede ser que tú tengas un puntito de vez en cuando que tengas ese lado enérgico que es como decimos muchas veces en los programas tiene usted lado enérgico lado enérgico significa que sabemos resolver una situación a veces con un poquito de carácter equilibrado carácter no significa que tengas que estar pegándote ni de las leyes no confundamos los términos carácter significa que pongamos los puntos sobre las sillas cuando proceden sabiendo el porqué por eso nunca hay que tomarlo personal porque cuando tomamos personal las frecuencias se disparan hacia el estrés malo por eso hay que hacerlo muy convencido por eso muchas veces decís que parece que voy a hacer magia es que estoy convencido estoy convencido de lo que hago y proyecto que va a pasar por eso si estamos inseguros y recreamos en nuestra mente que va a pasar algo malo pasar algo malo por eso siempre decimos que el pensamiento es un estado de ánimo que provoca y a veces estalla muchas veces una pelea de perros muchas veces he visto casos de gente está súper tensa y pun y los perros se estallan porque toda esa tensión genera una inseguridad que está en defensa y provoca una guerra y los perros son primitivos y en el caso que haya una variante de perros muy dominantes claramente con una fuerza brutal los perros de raza grande con mucha testosterona y esas son las combinaciones imaginaros una persona muy 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 sumisita con un perro súper dominante y de raza poderosa imaginaros qué combinación que puede pasar y sin entender la mente del perro y sin control un problema de conducta no lo siguiente ese perro seguro que acaba la perrera o por ahí muerto luego muy importante una persona con demasiada dominancia con mucha soberbia con un perro muy sumiso ese perro seguramente termine siendo un pobre paria eso es una mala combinación una persona muy soberbia muy poderosa con también con un grado de testosterona alto pues y tiene un perro muy dominante pues también es muy puede provocar que ese perro inclusive rete a esta persona y haya y haya inclusive pues un posible ataque hacia las personas o perros muy dominantes con personas muy débiles que inclusive podrían generar un ataque ese perro hacia la persona o sea que hay un montón de combinaciones que tenemos que entender y lo que aprendemos aquí es autogestionar lo primero no tomar lo personal lo segundo entender la psicología del perro tercero entender la correa lo tercero lo cuarto entenderse a uno mismo todo lo que generamos lo quinto darse cuenta como el perro y nos capta constantemente según lo que hagamos y luego muy importante saber caminar ya no caminar sino moverse de una manera que no sea una manera absurda para los animales porque todo influye todo afecta en el mundo del perro por eso es importantísimo meterse en su mente de perro real con las tres inteligencias distintivas adaptativa y funcional bien reguladas y para poder controlar los perros de una manera preciosa natural sin necesidad de tener un perro robot a un perro sobornado constantemente porque parece una una comunicación muy artificial y aparte no sé cómo llamarla llamaría pasada de moda y ahora aquí 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 claro que puedes crear la llamada pero siempre con naturalidad amigos y amigas un besazo muy grande pasar el vídeo seguimos hablando de psicología del perro que es lo que más me gusta ya sabéis que el 7 y el 8 tenéis la masterclass vale 7 y 8 de marzo por aquí os dejo el anuncio y si quieres que el perro aprende lo que piensa ven a Borja Capone Academy no lo abandones nos vemos